Quien no se ha enamorado, no sabe lo que es la vida Quien no se ha enamorado, no conoce de placer ¡Cómo te quiero mi amor! Llega sin aviso, no le importa nada Sin tocar tu puerta, se adueña de todo Suele hacerte daño y hacerte feliz también Te hipnotiza el alma, te controla el corazón Es el amor dueño de todo De mis locuras y tristezas De mi pobreza y mi riqueza De mi salud y de mi esperanza Él hace que se olvide todo Él es perdón, Él es grandeza Es bendición, es paz del alma Es lo más lindo que puede pasar Quien no se ha enamorado, no sabe lo que es la vida Quien no se ha enamorado, no conoce de placeres Me atrapó y me tiene preso En la cárcel de tu cuerpo Y mientras viva te prometo Que nunca voy a olvidarte ahí Quien no se ha enamorado, no sabe lo que es la vida Quien no se ha enamorado, no conoce de placer Quien no se ha enamorado, no sabe lo que es la vida Esa grosura gigante Quien no se ha enamorado, no sabe lo que es la vida Te quiero, mi vida Perderme en tu cuerpo Sumergirme en tu ser Es algo tan lindo Imposible de explicar Siento que tu aliento es vida Que se adueña de mi andar Corres por mis venas En mi sangre está tu amor Solo con verte subo al cielo Hablo con Dios y le doy gracias Haberte puesto en mi camino Es lo mejor que me ha pasado Dobregaré todo mi orgullo Renunciaré a las tentaciones Aunque es difícil Aunque es difícil, te lo juro Que viviré para adorarte a ti Quien no se ha enamorado, no sabe lo que es la vida Quien no se ha enamorado, no conoce de placeres Me atrapó y me tiene preso En la cárcel de tu cuerpo Quien no se ha enamorado, no sabe lo que es la vida Quien no se ha enamorado, no conoce de placeres Quien no se ha enamorado, no sabe lo que es la vida Quien no se ha enamorado, no conoce de placeres Quien no se ha enamorado, no sabe lo que es la vida Quien no se ha enamorado, no conoce de placeres Quien nos ha enamorado no sabe lo que es la vida Quien nos ha enamorado no conoce del placer